si tienes un proyecto web o una plataforma web es importante que mejores la estructura y ciertas reglas que los buscadores piden para que tengas un buen posicionamiento o un buen SEO en este vídeo te voy a compartir una herramienta muy interesante que te va a ayudar a mejorar esos errores esas estructuras que necesita tu proyecto web para que tengan un buen posicionamiento en los buscadores simplemente ingresas a google y escribes burrán o escribes directamente acá en la barra de navegación burrán.com ok esta herramienta te da una prueba gratuita de más o menos 15 días pero al ingresar por primera vez a un ram puedes hacer un análisis gratuito solo por una vez cada 15 días una semana más o menos te permite volver a hacer la prueba gratuita sin haberte registrado por ejemplo acá en esta en su página inicial cuando ingresamos a burrán.com nos aparece una caja de texto para hacer una prueba rápida un análisis rápido vamos a colocar nubecolectiva.com y hacemos clic en este botón llegues tarde para empezar el sistema de burrán está comenzando a analizar la estructura de la página web y puede ver que acá está empezando a arrojar datos esperamos un momento un segundo puedes ver acá en muchas partes ahí está este icono de cargando cargando los datos así que hay que esperar un momento bien esta herramienta en la parte derecha nos arroja un conjunto de opciones de datos que nos tenemos que está analizando de nuestro sitio web podemos acceder directamente al al módulo o la sección que queremos analizar o podemos bajar con la barra de navegación hacia un determinado lugar del análisis por ejemplo si queremos analizar los backlinks hacemos clic aquí en la parte derecha en backlink y nos manda a la sección de backlink nos dice que tenemos un malo backlink hay que mejorar los backlinks acá nos dice bad si colocas acá en el signo de interrogación puedes ver más detalles que es lo que significa si no sabes inglés puedes usar trasladar con la herramienta de google traductor acá en la parte superior tienes la opción para traducir o si no en la misma página en cualquier parte del documento haces clic con el botón derecho del mouse y le das acá en traducir al español y te traduce por ejemplo acá en donde estamos ahorita en backlink nos dice que la puntuación de los vínculos de retroceso o de backlink se calcula observando una combinación de señales de enlace esto incluye el número total de vínculos de backlink junto con el número de dominios de enlace así como la calificación de la calidad general de los vínculos de retroceso del backlink que apuntan a un sitio web la evaluación de la calidad se basa en las páginas de enlace es decir los backlinks son enlaces de otras páginas hacia mi página entonces falta acá nos dice que tenemos un mal backlink vamos a regresar el idioma tal cual al inglés acá tenemos una opción para cambiarle el idioma al español pero tengo miedo si lo convierto ahorita en español se acaba la prueba sin habernos registrado nos da una prueba de una sola prueba cada 15 días entonces para poder hacer este video he tenido que esperar 15 días y nos permite hacer una prueba sin habernos registrado porque ya una vez que te registra acá en free trial te va a pedir tu tarjeta y recién te va a permitir 15 días gratuitos por un tema de no engancharme con la tarjeta y esta plataforma bueno, así mismo acá puedes ver en la parte dice social hacemos clic en social podemos ver acá que nos dice que tenemos redes sociales como facebook facebook live, cero comentarios no tenemos enlazada la página de facebook la cuenta de twitter si la cuenta de instagram también no tenemos otra cosa acá en cuanto haya al inicio podemos ir al inicio y nos dice que acá tenemos unos datos nuestro SEO está en 47% digamos la idea es que llega a más del 90% prácticamente a 100% eso es lo ideal entonces hay que hacer mejoras tenemos esta información que hay que corregir por ejemplo acá tenemos errores tenemos buena cantidad de errores la barrita si llega hasta acá es un sitio pésimo para el SEO pero menos mal que está hasta esta altura tenemos errores para intentar corregir y acá datos, estructuras que están correctamente la idea es que esto llegue hasta acá y esto disminuya los errores puedes descargar la información del análisis en PDF o en Slides y acá te permite contactar con expertos y seas que te ayuden acá en cabeza tenemos h1, h2, h3, h0, h4 y h5 tenemos h1, h2, h3 nos falta colocar un meta description la descripción del sitio tenemos acá keyword, etiquetas el atributo alt las imágenes y otros datos bien rotos el archivo robot.txt nos falta colocar un zymac un mapa de sitio y muchas cosas estructuras la versión móvil tenemos la versión móvil todo correcto pero el táctil el rack lo voy a traducir acá para ver para entender mejor la preparación de la pantalla táctil nos falta y usabilidad también nos arroja información de de los dominios de los idiomas y nos arroja un montón de información más visit tenemos bastante tráfico de México nos arroja un montón de información interesante y en base a esta información podemos mejorar entonces cada vez que vas haciendo cambio vuelves a hacer la prueba en la caja de texto de tu página y vas a ver que acaba de ir cambiando ya no va a ser 47 si hiciste mejoras deberías subir más más de 47 no, 50 60 lo ideal es dejarlo ir corrigiendo en base a estos datos hasta que quede hasta más del 90% más del 90 si ya como vas a tener un esta herramienta para hacer las correcciones vas a mejorar el SEO y por ende tu página va a estar en los primeros resultados de Google el tutorial ¿no? nosotros nosotros por ejemplo hemos mejorado el SEO por ejemplo podemos buscar hay usuarios que buscan crew de cchart con sql server si buscamos ahí aparecemos acá en el primer resultado nuestro blog el tutorial crew con sql server es directamente para crear un sistema de guardar crear crear seriano crear leer actualizar un sistema entonces la idea es que para lograr aparecer los primeros resultados tienes que usar herramientas herramientas de de análisis de SEO como esta existen muchas pero esta Burran nos parece un poco muy buena su interfase muy dinámica y bueno anímate si deseas mejorar tu SEO si tienes una tienda de productos o página de x rubel que quieras posicionar esta herramienta te va a ayudar muchísimo bueno esperamos que te haya gustado este video por favor compártelo con tus amigos dale me gusta y gracias por ver este video nos vemos hasta un próximo video de no 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 Gracias.